Mariquita Gallego La Gran Vidriera Demuestra todo lo nuevo Y recorriendo La Gran Vidriera Nos detenemos en el Salón Escuela de Peinados Direne, la caída de cabello siempre tiene solución Nos recibe ella, por supuesto Una genia, súper consultada por hombres y mujeres Irene Centurión Barrios ¿Cómo estás querida? Bien Mariquita, muy contenta cuando te tengo acá Así que estoy feliz Sí, eso que dijiste es muy cierto No solamente vienen hombres y mujeres Y te diría casi parejo Cantidad, mujer y hombre Y también los niños Porque hay niños que desde que nacen tienen problemas Y esos problemitas Si vos lo tratás desde el comienzo con un producto adecuado Ese niño nunca va a tener problemas Ya crece con la cabecita bien Siempre que venimos nos encontramos con mujeres, con hombres Es verdad, está muy diversificada la cosa Porque Irene atiende a señoras de todas las edades Señoritas como dijo recién y niños Y a señores también de todas las edades Y no hay edad Y la frase es La caída de cabello tiene solución Y la piel atendida luce Claro, esto resume los dos tratamientos tan exitosos Que hace tantos años realiza Irene Centurión Barrios Aquí en la capital federal Por supuesto, para gente de todo el país Que se desplaza para hacer los tratamientos O del exterior también, por supuesto Si usted desde donde nos ve Llama por teléfono y ya solicita su atención Pero hoy quiero hablar de algo Perdón, Mariquita Y el que no puede venir por la distancia Ya sea a Córdoba, Santa Fe, Rosario Les envío el producto por correo Y lo que más me interesa A toda esa gente que nos están viendo, escuchando El curso que hacemos acá, Mariquita Los cursos que son importantísimos Son cuatro domingos De once de la mañana a dieciséis horas Y esa persona Si hace un comentario que va A detener la caída de cabello Y hacer crecer el cabello Ya la gente lo están esperando Y desde el primer día del curso Ellos llevan los productos Y ya están trabajando ¡Qué bueno! Para cuando el segundo domingo Que ellos vienen Ya traen comentarios Y ellos ya vienen con la cabecita mejor La pielcita mejor No los alumnos que les interesa Están todos genial Y actúan como corresponde Y están todos lindos Con el cabellito creciendo Ya están abiertas las inscripciones Porque ya está comenzando La segunda etapa Del curso de este año Dos mil veintitrés Así que están a tiempo De llamar De escribir De presentarse Y de venir Domingos ¿De qué hora? ¿Qué hora? Cuatro domingos ¿Eh? Sí De once de la mañana A dieciséis horas Es muy importante Lo que estás diciendo Irene Porque además De un día domingo Le estás entregando A la gente La posibilidad De ganarse la vida De trabajar de esto Que es detener La caída de cabello Es una salida laboral Mariquita Desde el primer día Están trabajando Y esto funciona Sí o sí El cabello vuelve a crecer Bueno Muchas gracias Una vez más Por recibirlos Por todo lo que nos mostrás Siempre Tan lindo Y felicitaciones Por los éxitos Gracias a ustedes Por estar acá Gracias Mariquita Y la gran vidriera Va a todos lados Por eso Hoy estamos Nuevamente En Monte Grande Visitando A la señora Angie Vidente En su consultorio Gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Hola Mari Bienvenidos ¿Cómo están? Bueno Nosotros muy bien Y muy contentos Porque vos tenés Novedades Todas las semanas A partir de la cuarentena Quedaron muchas secuelas De depresión Muchas secuelas De separación De familias Donde obviamente Cada uno tuvo que convivir Con el otro Y aprender a conocer A la persona Después Este año Estoy haciendo mucho Las constelaciones Y también estoy Dándole paso A la curación Del útero Que es algo nuevo ¿Sí? Ay, contanos ¿Qué es eso? La curación Del útero Es para la persona La mamá Que perdió algún hijo Que tiene un dolor Muy grande Y que no puede Con ese dolor Entonces Se lo sana A través del útero Para que ella pueda Tener una vida plena Y estar tranquila Y entender que Se va a gestar Una nueva vida O que Tuvo que ceder A decir No voy a poder Tener un hijo Pero ellos Se van tranquilos Y conformes Por eso se llama Sanación del útero Es un proceso doloroso Pero con Un proceso Que después Cambia A la persona Completamente Le saca La angustia La ayuda A vivir Su vida Normal Con Oportunidades Nuevas Y la libera De toda La angustia Y todo el dolor Que tenía Angie ¿Siempre Acompañás Tus masajes Con estos elementos De madera Que nos Mostrabas En otra nota Anterior? Sí Siempre se hace Maderoterapia En la maderoterapia Tenemos un montón De cosas nuevas También como Lo que es Drenar La persona Toda la circulación Para que La persona Tiene las piernas Muy cansadas Está mal Agotada Acomodamos El nervio Siático Todos los chakras Como digo yo Porque también Se incorpora Lo que es el reiki La musicoterapia Y todo eso Lo ayuda A la persona A irse mejor Porque vienen A veces Vienen Bastante Tensionados Y con muchos Problemas Del día a día Y eso Los ayuda A poder evolucionar Claro Y en estos momentos Ya no te estás Desplazando Porque en una época Te desplazabas Cuando la gente No podía venir O estaban muy lejos No, sí, sí Me sigo desplazando Sí, sí, sí Me sigo desplazando A Capital Alrededores Viajo Si es necesario No hay ningún problema Me contactan Y yo me guardo Un turno Para la persona Perfecto Bueno Tenemos mucho más Para hablar con Angie Y vamos a seguirla visitando Porque es una caja De sorpresas Todas las semanas Nos aparece Con algo nuevo Que obviamente A veces Lo dejamos Escondido Y no lo sacamos Afuera Hay que sacarlo afuera Para que eso Desaparezca ¿No? Sí Así que los espero Cualquier consulta Tienen mi WhatsApp Me piden el turno Y acá estoy para ayudarlos Gracias una vez más Por estar Gracias Mariquita Los espero nuevamente Para recorrer la tierra Universal Remises Confortables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior o exterior Reserve su servicio de traslado Accediendo a nuestra página en internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Ya están reabiertas Las inscripciones Para los cursos Sobre recuperación del cabello En el Salón Escuela de Peinados DIRENE Aproveche esta oportunidad Que le habilita A poder trabajar Inmediatamente Como dice Irene Centurión Barrios La caída del cabello Siempre tiene solución Una vez más Estamos visitando Al licenciado Alberto Hugo Ciufo Él es especialista En tratamientos de láser Para tanto tipo de dolor Que ahora Vamos a recordarles De qué se trata Gracias por recibirnos ¿Cómo está Alberto? Al contrario El agradecido soy yo La gente que viene Se va comentando Cosas muy lindas Con respecto A su mejoría ¿No? Ahora vamos a hablar de eso Pero quiero preguntarle ¿Qué tipo de láser Usa usted En todos sus tratamientos? En todos sus tratamientos Bueno El láser que yo uso Es el Megaláser 904 Que es lo más avanzado Que hay Para este tipo De patologías Porque yo me especializo En columna Y sus derivados Y el láser Es bioestimulante Bioenergizante Vasodilatador capilar Generador de células Detector del dolor A través de los meridianos El láser va recorriendo Todo el cuerpo Desde el cerebro Hasta la planta De los pies Porque el dolor Es lo que debe provocar La mayoría de las consultas ¿No? Y sí Y sí Porque la gente Viene Esa es otra de las cosas Que pasan La gente viene Cuando tiene crisis Y cuando hay crisis No es tan fácil Modificarlo Pero a pesar de todo La gente Por ahí Algunos Que vienen Llorando Y otros Que apenas Pueden andar Y se van contentos Porque se van Aliviados Se van con un alivio Entonces Y eso a mí me pone muy bien La gente viene Con un diagnóstico Médico Generalmente Y usted Hace el tratamiento Estos láseres Vemos que hay cuatro equipos Acá ¿Usted utiliza Los cuatro equipos Al mismo tiempo En un tratamiento? Sí, sí, sí Se empieza por la cervical Ajá Se sigue por la intercostal Y luego se va A la zona lumbar Bien Que se trabaja Desde la primera cervical Hasta el coxis Claro Por lo que estamos viendo En este tratamiento Que usted está haciendo Con una señora Está usando Los cuatro equipos Al mismo tiempo Sí, sí Los cuatro emisores Esos son los emisores Sí Por eso Se empieza en la cervical La intercostal La lumbar Y después Se recorren las piernas De punta a punta Y termino La sesión Con un masaje Este En la planta De los pies Con un masajeador Especial Que es profesional Yo hago masajes En la planta De los pies Que eso Este Llega hasta el cerebro Porque en la planta De los pies Está el mapa De los órganos Y los miembros Y vamos a despedirnos Pero por una semanita Nada más Nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Gracias por habernos Recibido El agradecido Soy yo Seguimos en la Gran Vidriera Ahora desde Morón Porque estamos visitando El consultorio De la licenciada Ayelén Prepárese Porque hoy Vamos a tener Muchas sorpresas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás querida? Muy contenta Bueno Gracias por recibirnos Y como siempre Empezamos Con una pregunta Muy conocida ¿Cuáles son Los problemas Digamos Que trae la gente A la consulta Si hay algo nuevo Alguna problemática Que se esté dando En esta temporada Y mucha depresión Lo que es Las uniones De parejas También lo que es Unión familiar Con los hijos O que se retiran Problemas con las nueras Un montón de cosas Que vienen las mamás Que hace tiempo Que no lo ven a los hijos Problemas Dirían Lo laboral Hay gente Que va a trabajar Hay mucha envidia Viste Por querer Estar mejor Es como que te hacen Cosas Viste Como Y de ahí Empezás a sentirte mal Y por eso Y por eso Son las consultas Que vienen Uno a través del tarot Mira si hay O no hay Como se dice Energía negativa Y uno trata De ayudar Espiritualmente Para que esa persona Se ponga bien Y en las épocas Que corren Es muy frecuente La violencia ¿Verdad? La agresividad Y si No hay tolerancia Tanto de los chicos Como los grandes Tanto en la escuela Como en la parte Del hogar Como que no hay tolerancia Hasta la misma En la calle Cuando van manejando También no hay tolerancia Es como que la gente Está muy Quedó muy Como dolida Muy Muy bajoneada Después que tuvimos La pandemia De estar muy encerrado Y eso es como que Nos desató La furia Como que ya no toleramos Ni que nos digan nada Ni las miradas Nada Es como que vivimos Tan rápido y mal Porque es eso Entonces la gente Está con mucha Mucha depresión Demasiado ¿Cómo se sale de eso A Yelen? Y tratándose Tratando lo espiritual Sacando todo Eso negativo Porque es feo Vivir así En esta época Que no se está viviendo bien Ajá En general Cuando te consulta Por algún tema Parecido a esto Que estamos hablando hoy ¿Siempre haces Una lectura de cartas? Sí Y a través también Del nombre Y apellido Y fecha de nacimiento Y uno ve a través de eso Qué es lo que le está pasando A la persona Qué es lo que tiene Primera medida Y después vemos Qué es lo que hay que hacer Porque hay muchos trabajos Que se hacen espirituales Estados rituales Para levantar a la persona Anímicamente Y físicamente ¿Cómo resolvés Las consultas Cuando te llaman De larga distancia Gente que Por el momento No se puede desplazar Hasta tu consultorio? Y bueno Y a través que la persona Se comunica conmigo Este Que me dice Que para hacerle el tarot Se le hace el tarot A distancia Después Se hace una escritura Por whatsapp O se le dice Así Por el teléfono Qué es lo que le está pasando De ahí La persona Yo le digo Mire Hay que hacer esto 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 Y me dice Señora ¿Cómo sabés? Dice Cuántas cosas Que me están pasando Porque uno le hace El pasado El presente Y el futuro En las cartas Bueno Yelén Nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Y esperamos Como siempre Esas palabras De aliento Que nos dejas Recuerde Todo se puede Con alegría De tenerlos De que me llamen Y se comuniquen Conmigo Que Dios los bendiga Y en la Gran Vidriera De hoy Vamos a dedicar A la belleza Al rejuvenecimiento Y a esto Que hoy Está tan de moda Mantenerse Joven Y para eso Nos acompaña La doctora María Teresa Miño Ella es Médica Especialista En homeopatía Unicista Y además En medicina Estética Teresita Perdóname Que te diga Teresita Porque así Te llamamos Los que te conocemos De hace tiempo Gracias por recibirnos Bueno Un placer Tenerte aquí Conmigo Porque de tantos años Que te conozco Y bueno Y ya en estos últimos años Que hemos compartido Un montón de reuniones Para mí realmente es un placer Que me estés visitando Que me estés visitando Bueno Muchas gracias Y hay mucha gente Del otro lado Que por supuesto Parece que es el tema De hoy Rejuvenecer Mostrarse mejor Estar con Con otro aspecto Hombres Y mujeres Entonces Entonces La pregunta es ¿Cuáles son Las consultas Más frecuentes Que quieren hacerse Los hombres Y las mujeres Bueno En general Preguntan siempre Bueno Los hombres Por ahí Son un poco Más tímidos Porque No quieren Tienen miedo Para hacer las preguntas Entonces yo Los tengo que acompañar Y decirles Bueno A ver ¿Qué es lo que Te está preocupando? Y entonces me dicen Bueno Sí Porque tengo Las entraditas Estas del pelo O si no Me dicen Me dejo la barba Porque tengo Algún problema Y entonces Yo voy investigando Qué es el problema Y sobre eso Ya vamos Ayudándolo Claro Porque vos también Trabajás Con productos Muy especiales Al ser Homeópata Tenés productos Muy especiales Que no están Y no los usa Cualquier profesional ¿No? Claro Yo trabajo Con todos Productos biológicos Y entonces Después Bueno Ya le hago Lo que yo considero En ese momento Si puede ser Una mesoterapia O si puede ser Un ultrasonido Porque en este momento Se está usando Mucho el ultrasonido Que da mucho resultado Para cuando hay flacidez Porque mejora La tonicidad Si mejora Y entonces Cuando se termina Ese tratamiento Que dura Unos cuantos minutos Con productos especiales Pero después Lo que hago Es mesoterapia También Porque la mesoterapia Es la que Con los productos Que yo utilizo Entran a la dermis O sea No duele No molesta Sienten algún pequeño Pinchacito Pero que no molesta No daña Y entonces Ese producto Que entró A la dermis Está activando Ya esa zona Donde están Los fibroblastos Que son los que Producen colágeno Y elastina Entonces De esa manera Yo ya voy Reforzando Y ya voy Actuando Sobre la dermis Claro Esto incluye Perdón Esto incluye El rostro Cuello Escote Manos Por ejemplo Sí, sí, sí Yo, sí, sí Todo, todo Entonces ven el cambio Ya también En la primera vez Es necesario Incorporar La vitamina C Porque de esa manera Va a estar mejor El cuerpo Mejor el rostro Y bueno Es un detalle A tener en cuenta Querida Gracias Gracias por habernos recibido Y te seguimos Acompañando Con más entrevistas Porque hay mucho más Para hablar Del rejuvenecimiento Totalmente Totalmente Porque en realidad Hay que mejorar La parte interna Del cuerpo Para poder En la cara Es lo que se traduce Exactamente Si la persona Está sufriendo Se ve en la cara ¿No es cierto? Por supuesto Así que Hay mucho para hablar Gracias por habernos recibido No Placer es mío Gracias Seguimos En la gran vidriera Seguimos recorriendo La gran vidriera Y nos hace compañía Una vez más El maestro David De los Reyes Alguien Que recibe Permanentemente Las más variadas consultas De todo el mundo ¿Cómo anda? Bien Gracias Con el gusto De tenerla nuevamente acá Gracias por recibirnos Y como siempre Con muchas preguntas Con muchas necesidades De la gente Que busca ayuda Permanentemente ¿Quiénes consultan más? ¿Hombres o mujeres? Bueno, a ver Yo le diría Que las mujeres Hoy en día Son más abiertas Son más decididas Muchas veces Los hombres Dicen No, yo no consulto Está un poco más El orgullo Está un poco Más los tabúes Que tienen muchas personas Dicen Yo no voy No quiero que me vea Mi vecino Mi vecina De pronto me encuentro Alguien En cambio La mujer en ese sentido A ver Es más fuerte Más valiente Dice Yo voy a buscar una solución Y de hecho Lo buscan acá Y lo hacen ¿No? Y sí Por supuesto Que las personas jóvenes ¿No? Entre 30 40 50 años Que están buscando Realizar una vida Tanto en lo económico En lo sentimental Son como Que las personas A veces están más indecisas Dicen Quiero hacer algo ahora Quiero A ver Progresar Quiero hacer algo Quiero jugarme Entonces es una edad propicia ¿No? Igual acá vienen De todas las edades ¿No? Estos días Hemos visto mucha consulta Por un problema En hombres y mujeres Dicen ¿Por qué no puedo ser feliz Con mi pareja? Tengo un corte terrible No sé qué me pasa No tenemos una vida sexual Dicen No puedo comprender ¿Qué es lo que me sucede? ¿O qué le sucede a ella? Dicen No quiero O no quieren estar Con la persona ¿No? Y una vida De una pareja Que se ama Sin una vida sexual Es vacía Es triste ¿No? Muchas veces son cortes Que les hacen Cosas Muchas veces también La misma psicosis La habladuría Tantas cosas que existen Por eso Antes de tomar decisiones Es bueno Averiguar Qué está pasando ¿No? ¿Por qué la vida Se le está cortando tan feo? ¿Por qué no pueden Concretar y ser felices? Y es fácil Lo mismo que hay gente Que no puede decidirse A rehacer su vida ¿Sabe? Que hay un grupo De personas importantes Que vienen a la consulta A las personas Que han enviudado Las personas Que se han divorciado Que están solos Y que tienen miedo A fracasar Y nos preguntan ¿Qué hago? No, ya estoy grande O yo no quisiera Tener otro fracaso O estar mal Bueno Todo ese Gran número de personas Siempre encuentran una solución Para eso Utilizamos la tecnología Que tenemos Y todas las técnicas Que se deben usar Para que una persona Viva bien Qué lindo ¿No? Vivir sano A veces no hace falta Tener mucha plata Pero vivir sano Vivir contento Vivir agradecido Con la vida Hacer feliz al otro Poder ayudar al semejante Todo eso es muy maravilloso Pero eso se logra Cuando uno se decide Si la persona Se conforma con sufrir Y simplemente Se vive quejando Y quejando Nunca soluciona nada Y nosotros Queremos soluciones Gracias una vez más Por habernos acompañado Y por habernos dejado Este mensaje Tan optimista De que podemos Conseguir nuestra felicidad Por supuesto A través de una consulta Cuando usted lo desee Gracias Gracias y felicitaciones Por los éxitos Muchas gracias a usted Y como le decimos a la gente Les queremos transmitir Esa fuerza Esa energía Para decirle Que no están solos Le repito A nosotros No nos importa la hora En el momento Que usted quiere Tenemos una guardia De 24 horas Al momento Que usted lo desee Llame Llame y va a ver La respuesta Que va a tener Así que les mando Un gran abrazo Toda la fuerza Toda la fe del mundo Para que empecemos A cambiar Seguimos en la gran vitriera Con toda la actualidad La información Y los más variados servicios Y sabe dónde Nos hemos venido hoy Estamos en el Palacio Benzich Un edificio Icónico De la ciudad De Buenos Aires Con una historia Maravillosa Que ya le vamos a mostrar Y le vamos a comentar A ver Qué lugar maravilloso Tenemos aquí En nuestra ciudad Y empezamos Esta entrevista Con Lola Basile Que es la directora De este espacio cultural Que se da Dentro De este edificio Benzich ¿Cómo estás? Muy bien Mariquita Gracias por visitarnos En el edificio Yo integro El Consejo de Administración Junto con dos personas más Norma Rodríguez Eijó Y Luis Carmiño Y Sandra Dovidio Y bueno Armamos este espacio Que después seguramente Les va a hablar a Norma En cuanto al edificio Es un edificio Del año 1928 Edificado por la empresa Constructora Benzich Hermanos Una sociedad Constructora Del país Que comenzó A construir en 1900 Con dos hermanos Croata Miguel Y Maximiliano Benzich Y este edificio Cuenta con los planos Nada más y nada menos Que el arquitecto francés Eduardo Lemonnier Que ha creado Grandes edificios De la ciudad Este edificio Se terminó De edificar En 1928 El mismo año Que se edificó El Correo Central El actual CCK Tiene 204 Unidades funcionales El edificio Dos subsuelos Muy grandes Grandes espacios comunes Y una riqueza Arquitectónica Muy destacable Ajá Bueno Y todos los días Qué actividades hay Que la gente pueda venir A pasar Un muy buen rato Bueno En el edificio Organizamos algunas visitas guiadas También integra El plan de miradores De la ciudad Y creamos un espacio cultural En el cual tenemos exposiciones Conciertos Distintas actividades Culturales Del espacio Y ahora seguimos Con Norma Rodríguez Feijó ¿Cómo estás? Muy bien Mariquita Muchas gracias Por estar acá Felicitaciones Por esta tarea Tan hermosa Que brindan A toda la población Sobre todo De la capital Pero también De todo el país Y de todo el mundo Porque debe venir Mucho turismo ¿No? Sí Sí Hay turistas Que vienen Bueno Yo voy a comentar Acerca de este lugar Donde estamos ahora Que es en el segundo subsuelo Del edificio Hace un año En julio Cumplimos un año Que creamos Este espacio cultural Es una creación De los vecinos Del edificio No tenemos Ninguna subvención Y los gestionamos Los propietarios Como mencionaba Lola Con Luis Y conmigo Y hemos realizado Múltiples actividades Culturales Ya sea Muestras de pintura Escultura De teatro De música Catas de vino Diferentes eventos De interés En este momento Lo que tenemos Durante hasta mediados De septiembre Es esta muestra De pintura Hermosísima muestra Que está Vamos a hablar de ella Porque tenemos A un especialista Acá Exactamente Y esto está abierto Los jueves y viernes De 18 a 20 Para todos los que tengan Interés en venir A ver la muestra Están todos invitados Con mucho gusto Bueno Por supuesto En pantalla Están los teléfonos Para que la gente Se comunique Y también tenga Otro tipo de información Para recorrer la tierra Universal Remises Confortables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior O exterior Reserve su servicio De traslado Accediendo a nuestra página En internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15 2585 5996 De Santiago del Estero Para el Mundo Esa sería una de las propuestas Como para presentar A ella A Dominga Bravo Que la tenemos como columnista Desde los primeros programas De la Gran Vidriera ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Ustedes? Bien Un gusto de tenerte una vez más Bueno, ya sos parte de nuestra historia ¿No? Sí Bueno, Marequita Vengo, estuve por Santiago Ay, contame ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien Muy bien Todo muy lindo Santiago Como siempre He hecho algunas ayudas ¿No? Pero bueno Estoy acá trabajando ahora En Buenos Aires Con toda la gente De todo el interior Y de todo Buenos Aires Claro Vos empezaste a trabajar En Santiago del Estero ¿No? Ya en esa época Que todavía no habías venido A la capital Tenías tus ayudas Sí, yo empecé De muy chica Yo tenía siete años Cuando ya tiraba las cartas Y también quería hacer ayudas Y empecé así Porque tengo un don de nacimiento Un don de nacimiento Y bueno Y me gusta atender Toda la gente De todas las provincias A toda persona ¿No? Pero con toda la gente De la provincia Como soy provinciana Me entiendo también Sí, claro Además te llaman De todo el país ¿No? Y qué bueno Que la gente pueda venir A tu consultorio Para verte Porque si no Te tenés que desplazar Te cuento Tuve un señor de Córdoba ¿No? Resolví un problema Ya se lo resolví El problema Cuando él vino Me contó Que un señor empresario Que tiene una empresa Metalúrgica Hacía ocho años Que con su señora No Estaban juntos En la misma casa Pero separados ¿No? Es una habitación El señor en otra habitación Pero bueno Es De a poco De a poco De a poco Se pudo arreglar Me volvió a visitar Vino desde Córdoba Porque viene por negocio Por su trabajo Me visitó Y me dijo Que está con su señora Y habló con su señora Y que está Ya Casi arreglado Dominga me dijo Dominga ¿Vos empezás Siempre Tu consulta Con la lectura De cartas? Sí Sí Hay personas Según Hay personas Que vienen Y me preguntan Ya por teléfono Si soy vidente Y yo le digo Que sí Y me dicen ¿Me vas a hacer la evidencia? Si voy Por supuesto Le digo Claro Que si viene Le hago la evidencia Como ellos quieren Y hay otras personas Que me dicen No, quiero que me tire las cartas Que me leas las cartas Entonces yo les leo las cartas ¿Y no se pueden combinar Las dos cosas? ¿No podés hacer Una evidencia Mientras estás Leyendo las cartas? Las dos cosas también puedo Y se las he hecho Sí, sí, sí Bueno, Dominga Una vez más Te agradecemos Que nos hayas Acompañado Que nos hayas Abierto las puertas De tu consultorio Para poder informarle A la gente Que cualquier problema Que tengan ¿Cómo tienen que hacer? A ver Bueno, yo le dedico A todo el público Que me está mirando Mariquita De todo Buenos Aires Y de todas las provincias Que soy provinciana Y que se comuniquen Al 011 Al 4821 5169 Y a la gente de Buenos Aires Que estoy atendiendo Cerca del obelisco Y que pueden llegar Bien Sí, sí Porque es un lugar De muy fácil acceso Donde tenés el consultorio Juntamente Es que aquí estamos Bueno Gracias una vez más Y nos seguimos viendo En la próxima Gran Videra Mariquita Nos seguimos viendo Gracias Gracias Y esta imagen Quien ya le está Adelantando Que estamos Por realizar Nuestro encuentro Semanal Con el señor Román Olmedo Él es especializado En terapias Naturales A través de esas Hierbas Naturales Que trabaja De forma Exclusiva ¿Qué tal Román? Gracias por acompañarnos Muchas gracias Mariquita Buenas tardes ¿Cómo andan ustedes? Gracias por visitar Otra vez De nuevo En el canal Para salir Y contar La gente Lo que estamos pasando Claro Justamente Vamos a Rememorar Un poquito Estas hierbas Medicinales Sobre ¿Qué dolencias Actúan? Hay un montón De dolencias Pero vamos a enumerarlas Por favor En el primer lugar Es muy lindo Para hígado grasos Problemas de prótata A los hombres Reumastismo Crónico Y En forma De Problemas de Repiración Que Está teniendo Bastante éxito En el país En Paraguay En Brasil Acá en la Argentina También Cuando dice Problemas de respiración ¿Se refiere a la asma? Por ejemplo La asma Es una respiración Es muy Muy complicado Para mucha gente Pero Comistra También Los naturales Tiene una solución Muy importante Que en pocos días Con una esencia Acompañado Tomando tres gostitas A la mañana Empieza a recuperar La respiración Bien fuerte Vamos a reiterar Para que la gente Se entere O se entere mejor O se entere bien ¿Cómo usted Prepara ese té Para cada dolencia Lo hace de forma diferente O siempre es el mismo té? Cada persona Tiene diferentes tratamientos No todos son iguales A cada uno Tiene una preparación especial Y para la asma Que tiene La asma crónica Tiene una buena solución Y buen resultado Que en el momento Que toma el té Con la esencia Que es una esencia Muy fuerte Pero eso Que te abre El pecho Que en pocos minutos Empieza a restaurar Claro Bueno Sabemos que usted Está atendiendo gente De todo el país Y yo diría también Del mundo Porque lo están llamando Muchísimo del exterior Vamos a ver La gente que no se puede Trasladar hasta La capital federal Para llevarse Esas botellitas de té Que usted les prepara ¿Cómo les hace llegar Estas botellitas de té Y cómo lo prepara? Yo lo preparo Y le mando por la comienda Dentro de la Argentina Y en Paraguay Yo personalmente Lo entrego a la gente Y estoy trabajando En el edificio Panorama 1 Ahí en Ciudad del Este Y en Foz Pero una vez al mes Y en Caguazú En Asunción En Villarrica Estoy yendo ahora Estoy trabajando Este domingo Estoy viajando para allá Y gracias a Dios Tengo oportunidad De ir a llegar A la gente A cada uno En su lugar Lo que uno necesita Y hay otro lugar Más importante Que es Brasil A donde se está Por desplazar ahora ¿No? Ahora voy a desplazar Esta semana En Foz En Brasil A trabajar también En un hotel Pero La mayor parte También Que tengo La mucha generosidad De la gente Que hace nueve años Que estoy llegando A Santa Rosa La Pampa Bueno Román Una vez más Le agradecemos Que nos haya acompañado Y que nos haya Recordado Una vez más También Estas maravillas Que se logran A través de tomar Este tratamiento De sanación natural De hierbas Medicinales Muchísimas gracias Mariquita Por tu visita Y saludos A toda la gente Que me ve por la televisión En cualquier momento Nos vemos Encontrar otra vez De nuevo Y una vez más Nos acompaña La señora Adriana Que por supuesto Hoy también Ha traído Estas protecciones Que brinda Sin ningún cargo A las consultantes Que son unas pulseritas Que acompañan Para traer La buena suerte ¿No Adriana? Sí por supuesto Buenas tardes Gracias por venir Chicos ¿No? Me encanta Siempre lo digo Me encanta verlos Que me visiten Que me visiten Es un honor También les gusta ¿No? Ah póngame una Bueno Hablamos de pulsera Sin cargo Y hablamos también De que En la primera consulta Hay una lectura De cartas Que si se realiza Por teléfono No tiene ningún costo Ningún costo Antes lo hacía Sinceramente Para la gente Del interior Hoy veo que hay gente Que se tiene que movilizar Dos veces Cuando después Del diagnóstico Tienen que volver Para iniciar un trabajo No tiene sentido Yo particularmente Este Lo único que pido Ante una tirada De cartas ¿No? Es una moneda Que es algo tradicional Para no perder Videncia Es algo que me enseñaron Bueno Y completo siempre Este Repito Cartas Donde marcan Un destino Que se puede Desvirtuar Con la evidencia Donde se completa ¿No? Un diagnóstico Ahí no necesitas Ningún dato De la persona ¿No? Sí por supuesto Nombre completo Si es por Ella misma O él mismo Y cuando es familiar De pareja O de hijos Bueno El de todos Con niños Menores de 18 años No trabajo No se tocan Eso lo aclaro siempre Este De Capital también O Gran Buenos Aires Este Les pregunto Voy a hacer un diagnóstico Cuando tengo un tiempito Estoy en trance Aprovecho Entonces veo bien La llamo O me llaman Les digo Que es lo que pasa Y vienen Así ya buscamos La solución O sea No, no, no No me interesa tanto La primer visita Ya la segunda Con un panorama La persona Claro ¿Cuáles serían En estos momentos Que estamos viviendo Los problemas Más comunes Muchos daños Muchos daños Y de hombres También Muchos hombres Jóvenes Hoy por hoy Por envidia Por envidia Hablándonos un poquito Más sobre tu trabajo Yo los espero a ustedes Aunque no lo crean Me encanta Que me vengan a visitar Gracias Y los que quieren Llamarme Y conversar Sin ningún problema Soy amplia Y lo resolvemos Todo tiene solución No se olviden Llámenme Que vamos a encontrar La solución Repito Para el problema Que tengan Un cariño enorme Y lo tenemos A Miguel Cristófersen Que es el responsable De todas estas maravillas Que estamos viendo En esta exposición De pintura ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá En realidad Los responsables Son los artistas Yo soy el curador De la muestra Y bueno El que hizo Digamos Un poco El planteo curatorial A partir De las obras De Winter General Deli Fulio Aguivar Y Alexei Serrano Son tres artistas Excelentes Que en este caso Trabajan Retratos Hay algunos Autorretratos También Esta obra Esta muestra Se llama Meta Selfie Que tiene que ver Con Bueno Una meta selfie Es una Selfie Que habla De otra selfie Digamos Así que bueno A partir de ahí Esta conexión Entre el mundo digital Y el mundo de la materialidad ¿No? Que son estas obras Y qué significa Este cuadro Con esta figura Con esta cara Que está adentro De una pileta De natación Bueno La muestra Tiene Además de De por sí De los retratos Tiene tres instalaciones Cada uno de los artistas Tiene una instalación Y esa puntualmente Es la instalación De Fulvio Ibar Fulvio es Un Digamos que es Un migrante En realidad Hay un planteo También curatorial De que Estos artistas Realizan Una Migración Identitaria De Migración De identidad A partir De estos retratos También Se proyectan Ellos En estos mismos Retratos Como si fueran Autorretratos Pero Fulvio puntualmente Yo siempre hablo Somos amigos Hace bastante tiempo Y que él cruza El charco Siempre Y también Eso tiene riesgos Y tiene Cuestiones positivas Y eso está un poco Representado En su instalación Ah Por eso la pileta ¿No? Claro Y además Esta imagen De que Hoy por hoy Lamentablemente Es como tan cercana En los noticieros Y en Europa Digamos De esto De los migrantes ¿No? Que bueno Pero hoy por hoy La migración Es una de las cuestiones De este siglo Claro Bueno Un éxito enorme Esta muestra De pinturas ¿Hasta cuándo Va a estar aquí En el Palacio Benzich? La muestra Está abierta Jueves y viernes De 18 a 20 Y hasta El 15 de septiembre Bien El espacio Queda en Tucumán 810 Que es Tucumán Y Esmeralda Y bueno Se comunican Con el Espacio Benzich Cualquier duda Que tengan O por mail A los datos Que ustedes Brinden Y ahí pueden preguntar Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a vos Por habernos recibido Y de nuevo Felicitaciones Por este éxito Que obtienen En general Y por supuesto También A las dos personas Que nos acompañaron A estas dos Maravillosas Talentosísimas Directoras Artísticas Y peleadoras ¿No? De la vida Porque lo que han hecho En este espacio En Sitch Es un milagro Realmente Muchas gracias Mariquita Muchas gracias Cuidamos mucho Del edificio Lo queremos mucho Y bueno La tarea es bastante ardua Pero estamos felices Un año Ya que inauguramos El espacio Y contamos Con un buen auspicio Del público Es lo importante Bueno Felices Y van a venir Muchos más Muchas gracias Y felicitaciones Por tu trabajo Bueno Muchísimas gracias Y les pasamos Nuestro Instagram Para que nos puedan seguir Que es Espacio Tucumán 810 Ahí van a encontrar Todas las actividades Que desarrollamos Muchas gracias Gracias Y que sigan los éxitos Gracias Hola mi gente querida ¿Cómo están? Qué bueno Volver a encontrarnos Antes que nada Les quiero agradecer Por todos los gestos De cariño Que me envían a diario Cada vez que vienen Al consultorio Por todas las palabras De amor Cuenten conmigo Para transitar Esos miedos Que no nos dejan avanzar Y juntos Vamos a encontrar Una solución Para cada uno De los problemas Para restablecer La armonía En nuestras vidas Podemos hacer Limpiezas espirituales Limpiezas de casas Limpiezas de personas De empresas Armonizaciones Podemos equilibrar Los chakras Y así Vamos a liberar Las energías Y levantar Los bloqueos Les recuerdo Que somos Un gran equipo De trabajo Conformado Por asesores espirituales Chamanes Reikistas Todos juntos Dando lo mejor De cada uno Entre tantas ayudas Que podemos brindar En el plano afectivo Podemos hacer Una unión De parejas Podemos ayudar También A estas dificultades De comunicación Que hay entre padres Y hijos A veces los hijos Que se alejan No es verdad Y los padres Los extrañan O hay mala comunicación Desde el plano De lo intelectual Estas personas Que estudian Y quieren tener suerte Con sus exámenes Quieren dar lo mejor De sí Podemos ayudarlos También Y por supuesto En el plano laboral Estas personas Que sienten Que no son reconocidas Aún A pesar de dar Lo mejor De sí Acérquense Vinimos a evolucionar Como almas Y todo siempre Se va a acomodar Para bien Es tiempo De crecer De escucharnos Y de sentir Que juntos Todo es más fácil Me pueden encontrar En el WhatsApp Que aparece en línea Y también pueden venir Personalmente Tengo el consultorio En el barrio De Barrancas De Belgrano Les mando Un beso grande Y mucha Mucha luz Para recorrer La Tierra Universal Remises 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Y seguimos ahora La Gran Vidriera Una vez más Desde el estudio Del profesor Carlos Dupont Ubicado en Avenida San Pedrito Al 500 Un lugar de muy fácil acceso Para todo ese tremendo público De todo el país Que lo visita permanentemente ¿Cómo está, profe? Muy bien Muy contento Y la verdad Que el trabajo es salud Por eso ustedes me ven con tanta salud Muy bien Los felicitamos además Por todos los éxitos Que obtiene permanentemente Y tenemos un agradecimiento Es de Estela De Córdoba Capital Dice que recuperó Gracias a usted A su pareja Que la había abandonado Por otra mujer Y ahora Están más felices Que nunca Se imagina lo que es Para una persona Ser responsable De la felicidad De otra persona Y que le digan He tenido éxito Es hermoso Sí, sí, sí Eso de devolverle A la gente La felicidad Con todos los problemas Que hay alrededor Bueno, eso es Como un milagro Bueno, tenemos una consulta Es de Martín Y nos llega Desde Posadas Provincia de Misiones La mala suerte Dice parece haberse instalado En su negocio De comidas Que abrió Hace años Con gran éxito Pide su ayuda Porque no quiere cerrar Su única fuente De trabajo Problemita Bueno, perfecto Sí, sí, sí Ya sale acá La El problema de él Es que tiene competencia Y eso no se ha dado cuenta Él que tiene competencia Y esa competencia Se ocupó De hacer cosas Ah, bueno Sí Le ha cortado Los caminos Al negocio Y a él Por supuesto Hay que abrirle los caminos Y va a empezar A trabajar nuevamente bien Necesita una limpieza Su negocio Y yo le voy a enseñar Cómo se produce Se hace Consultando Comunicándose A los teléfonos Que estamos dando De pantalla Claro, claro Bueno En algún momento Puede hacerse Un viajecito A Buenos Aires Y charlan Y bueno Tenemos un agradecimiento Infaltable Profesor Dupont Es María Luisa Desde Mendoza Capital Le agradece Por el cambio Que usted logró En su hijo Que estaba Con muchos problemas De adicciones Y muy malas compañías Hoy dejó todo eso Estudia Y trabaja Por supuesto Todos están muy felices Lo que pasa Que la persona Que me Me agradece Es muy generosa Realmente El esfuerzo Es de todo Yo puse La parte espiritual Y ellos pusieron El amor de padres En esos casos Se falta mucho amor Y ellos lo han puesto Así que el mérito Es de los papás También Bueno Bueno Qué importante También poderlo compartir ¿No? Exactamente Poder lograr Una felicidad Profesor Dupont Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Los felicitamos nuevamente Por los éxitos Y le recordamos Que la gente Está del otro lado Y que está también Esperando Su mensaje Nuestro querido San Martín Decía Serás lo que debas Hacer o si no No serás nada Él quería decir Dios dirá Lo que vas a hacer Y yo le agradezco A Dios Que me haya dado Este éxito Gracias Gracias por estar Con nosotros Llegamos al final De nuestra gran vidriera De hoy Y nos despedimos Justamente Desde El edificio Ben Sitch Un ícono En la historia De esta querida Ciudad de Buenos Aires Y que merece La pena Ser visitado Esta es La vista Que usted puede Captar Desde la terraza De este edificio Ubicada En el piso 17 Nada más Y nada menos Hasta aquí Hemos subido Para decirles Hasta la próxima semana Nos seguimos viendo Como siempre En la gran vidriera Con toda la actualidad La información Y los más variados servicios Nos vemos Y Feliz semana Gracias Aplausos 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 Gracias.